Hola amigos, buenas noches, que onda racita, que cuentan, pongan la actitud a la vida amigos, que paso, que dicen, pues con ustedes su amigo Pancholin Carbo, les damos la bienvenida aquí a todos, nadie discriminamos, todos sean bienvenidos amigos, dale, hoy vamos a platicar acerca de los colores en náhuatl, colores en náhuatl, vamos a aprender algo nuevo, algo muy cotidiano, algo muy básico, algunos colores de los que más se usan en esta vida cotidiana, tal vez amigos, vamos a comenzar, vamos a comenzar con el color rosa, rosa, se dice en náhuatl, xochipaltic, sigue el gris, gris amigos, teneshtic, el morado, camoxtic, amarillo, amarillo amigos, cóstic, cóstic para el amarillo, rojo, chichiltic, rojo, chichiltic, blanco, ishtic, blanco, ishtic, negro, chichiltic, negro, chichiltic, verde, chichiltic, verde, chichiltic, naranja o anaranjado, que viene siendo lo mismo, este le vamos a llamar chichiltic, en náhuatl es chichiltic, y por último, también podemos decir lo que es claro o transparente, claro o transparente, también podemos decirlo en náhuatl, chupauac, tal vez amigos, ya es algo nuevo, es algo bonito, son los colores de la vida, lo más cotidiano, Pues si Esto sería todo amigos Y no me queda más que decirles Que me apoyen Con un like Que me apoyen En mi página de Facebook Me encuentro como TV Carbo En mi Facebook estoy como Pancholin Carbo Y en Youtube Me pueden encontrar en mi canal Como Pancholin TV Carbo Y en mi Y en mi Instagram amigos Perdón eh Es que ya saben los nervios Nos ganan los nervios todavía Pero no pasa nada Seguimos adelante Echándole los kilos Como debe de ser En mi Instagram me encuentro Como Pancholin TV 86 Pancholin TV 86 ¿Sale amigos? Y pues no me queda más que agradecerles Por su Por su apoyo Por Por darme Ese Poderoso Like Eh Compartan amigos Para que Los niños Los jóvenes De hoy en día Pues que lo aprendan Que no se les olvide Que existe El El Nahuatl Es bello De hecho este Pues Evitemos que se pierda ¿Sale amigos? Así es que Manita arriba Ya saben amigos ¿Sale? Y Echémosle ganas Cuídense mucho Nos vemos En el siguiente video ¡Valeo! 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 ¡Valeo!